Hola que tal chicos, yo soy Arlex, bienvenidos a la diversión, bienvenidos a una nueva review más en el canal, un nuevo juego señores Como siempre, espero que les guste y ustedes lo ponen con su precisísimo like Este juego señores requiere conexión a internet, se juega en modo horizontal Friends Racing, que va a estar bastante bueno señores, vamos a ver como nos va Entramos por aquí, opale, miren esto Buenos gráficos y se ve Esos piecitos Un carrito tan chiquitico, bastante, bastante bonito Bueno, a ver, tenemos la posibilidad de escoger cualquiera de estos personajes Voy a llevarme, ese puede ser Vale El del pelito loco, vamos a darle por aquí nuestro nombre Voy a llevarme a ese, así Me llamó la atención el pelito de este, el afro Vamos a ver Se ve bastante interesante porque Pareciera que es como parecido al Mario Kart Vamos a ver si podemos lanzar ese tipo de cosas Ahí, perfecto Estamos probándolo por aquí con acceso temprano Bueno, por eso vamos a ver también que está en idioma asiático, ¿no? Así que vamos a ver Vamos a ver por acá Lo dejamos aquí Perfecto ¿Ya está cargando? Vale, ya vamos a empezar con lo que sería la carrera de introducción como el tutorial, ¿no? Bien A ver, me gusta este de la izquierda Ah, ok Vamos aquí Ok, hay que tenerlo presionado Ahora ya nos aparecen aquí Perfecto Vale, no está nada mal Muy bueno el movimiento Bastante preciso No tan tosco como en el otro juego Está muy bien, la verdad Está en su punto Buenísimo En la parte superior derecha tenemos El mini mapa Lógicamente también se ve Muy, muy bastante bueno Muy bueno A ver aquí, ¿para qué? Para derrape Ah, sí, 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 sí Ah, ok Ese es para la izquierda Bien Y ahora seguro el derrape para la derecha, ¿no? Ok Cuando hacemos un derrape tenemos la posibilidad de llevar como algo, como una especie de nitro ¿No? Ah, para girar Ah, ok, ok, perfecto En todos esos lugares tenemos que aprovechar Para poder Hacer piruetas, ¿no? Vale, vamos a ver Y aquí vamos a ver Vamos a girar acá Ojo, ojo Que nos van a disparar Ahí está Sí, sí, sí Lo que decíamos, chicos Vamos a tener la posibilidad de coger Cositas especiales Para poder atacar A nuestros enemigos Mira, sí Ok A ver Utilizamos Ok Y nos muestran la camarita, ¿no? Del contrincante que viene allá A ver ¿Y aquí qué? Ok Cuando estemos a dos saltos tocamos ahí Para lograr algo especial Muy bien ¿Qué tal? Bastante bien nos han explicado El movimiento del carro Que hay que Que se puede Hacer derrape Para ganar un poco como Entre comillas De nitro Y Cuando estamos en el aire Podemos utilizar esos cuatro puntos Como para hacer algo especial, ¿no? Vale Va cargando por aquí Demorando un tiempito Me ha gustado Me ha gustado Me ha parecido muy bueno Muy bien Nos vamos entonces a una carrera Perfecto Parecido Entonces sí Que somos ocho jugadores Ahí estamos nosotros Vamos a esperar Que carguen por acá Nuestros amigos Como les digo Señores Estamos parándolo por aquí Con acceso temprano Así que ustedes No se olviden Estar muy pendientes del canal Chicos Activar las notificaciones Porque todos los juegos Que vienen en el canal En su mayoría En un 99% Son nuevos Así que Muy muy atentos con eso Vale Vamos a presionar aquí Ahí vale Perfecto Ok Cuidado Vale Un pequeño impulsito ahí Vamos a ver Otra vez Vale Vale Era por orden Era por orden Ahí No supe bien Como era Vamos Oh Que buena esa Me gusta Hay diferentes tipos De cosas Tornado Y cosas por el estilo Muy bien De rápido Ahora para La izquierda Muy bien Perfecto Vamos de primero Ponemos esto Por aquí Esperar a ver Que nos van a dar ahora Ya estamos en la Final lap Señores Ponemos esto también Por acá Muy bien A ver aquí Vale No alcanzaría Aquí viene el salto Vamos 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 Por favor Vale Lo hice mal Por lo menos Lo hice en español Dicen no Muy bien Soltamos aquí Ahora viene la curva Hacia la derecha Entonces A arrapar Para la derecha Muy bien Pudo para la izquierda Oh my god Ojo 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 Ah Toma Ya Llegamos de segundo No Si Quedamos de segundo Casi Nos llevamos al primer lugar Cuando saltamos Lo único que me quedó faltando Fue eso Es encontrar como el orden No De los que se tienen que tocar Pero bueno Muy bien Los personajes Están divertidos ¿No? Bastante coloridos Muy Muy divertidos También Yo creo que cada uno Obviamente tendrá de pronto Su habilidad especial ¿No? Vale Nos siguen indicando Cositas por acá Vamos echando un vistazo En la parte de atrás Mientras va cargando Ahí que tenemos Mil Veinte monedas Diez Diamantes Y nos toca nuevamente En este caso Aparece solamente Son cuatro O es por equipos Entiendo Eso que es por equipos O que Pareciera que es por equipos Tenemos un equipo azul En el cual estamos nosotros Y el equipo rojo Vamos a ver La misma pista ¿No? Bueno Listo Vamos a ver Como es esto Creo que hicimos Una buena salida Perfecto Muy bien Vale Utilice algo por ahí Vamos a ver Aquí en el salto Lo hicimos bien ¿No es cierto? Si Esta vez si lo hicimos bien Por lo menos dijo Ajá Vale Eso me sirvió Para pegarles ahí Vamos de primeros Derrapamos aquí un poco Oh Vamos 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 Porque ahí no me dieron derrape Vamos Vamos de primero Señores Nuestro equipo Va de primero Oh Dios Vamos El aquí Perfecto 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 A ver Me llevo esto Viene nuevamente el salto Bien Creo que lo hicimos bien también No sé Hay un orden ahí ¿No? Derrapas a la izquierda Utilizo esto Derrape hacia la derecha Viene ese arco iris ahí Suelto Vuelvo a utilizar esto acá Vamos en primer lugar Ojo con eso Vamos 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 Ya Este es el final Este es el final Señores Si Hemos llegado de primero Nuestro equipo azul Ha llegado De primero Señores Comandado por nosotros ¿No? Muy bien Vamos Dando dos modalidades La primera Era un todos contra todos La segunda Un duelo por equipos Cuatro Versus cuatro Es bueno Es bueno ¿No? Porque Nos iríamos ayudando Entre nosotros En el caso de los equipos Veamos que otras cositas Hacemos Pues todo está Como les digo En idioma chino Japonés No sé Pero claro En la parte izquierda Vemos ahí unos buzones Cositas por acá Mira ahí nos van indicando Ok Perfecto Seguro para mejoras Y cosas por el estilo A ver Esa es la tienda Ok Tiene varias cosas Señores Muchas cosas Diría yo Para mejorar El carrito Este Vamos atrás Que otra cosa A ver Démosle un momentito Mientras carga ¿Qué más vemos ahí? En la parte inferior Tenemos unas llantitas Tenemos por ahí Una hojita Seguro Con las cosas Que tenemos que hacer Diarias ¿No? Como las Como las tareas diarias Que tenemos Unos casquitos Por aquí Yo creo que todo esto Se puede mejorar ¿No? A medida que vamos ganando dinero Porque ya tenemos 1038 monedas Bueno Vamos a darle un momentito Y continuamos Ok Vamos a ver entonces Por acá Un regalito Que tenemos A ver ¿Qué nos dan? Vamos Oh Supone que es un nuevo personaje O algo así Muy bien Ya estamos aquí Vamos a ver aquí Donde le decía Que son como las tareas Indiscutiblemente Son las tareas Aquí vamos recogiendo Recompensas Por acá esto Ok Perfecto Pues venga Chicos Vamos a irnos de una vez A otra Carrerita Vamos a irnos A esta última modalidad Vamos a ver Cómo es esto Se supone que esto Debe ser que Algún Vamos a ver Ah no Seguro aquí es para Escoger amigos ¿No? Yo creo que sí Sí porque no me deja Cargar de otra manera Me he salido de ahí Vamos entonces Al Este Que es Todos versus Todos Chicos Pero bueno En términos generales Se puede entender Que sí Que es como Un Mario Kart Básicamente Las mismas opciones Una pistica Carritos pequeños Personajes llamativos Y la opción De poder Disparar ¿No? De poder defendernos Con cohetes Con Está el tornado Está ese cosito Que te protege Que va girando El error tuyo Mejor dicho Muchísimas cosas Bastante interesantes A ver Estamos cargando Por aquí Que ahora sí Se supone Que estamos Con personas Reales Así que bueno Ahí estamos nosotros Y nos ponen La puntuación Que creo que debe ser El nivel Que cada uno Va adquiriendo En el juego ¿No? Upa Esto está bueno Miren esto chicos Una pista helada Señores Y me pareció Por ahí a pie grande Tirando algo de hielo Ojo con esto chicos Vamos a intentar Hacer una buena Alargada Ahí está Muy bien Perfecto Vamos Giramos a la derecha Oh Va perfecto Bueno No nos hemos arrancado Muy bien Pero Vamos aquí Perfecto Vamos 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 Tómalo Eso es A la izquierda Oye Esa pista Me ha gustado más Se desliza un poquitín El carro Vamos De segundo A ver si alcanzamos A tomarlo No Dura bastante poco Y no alcancé A pegarle Pongo por aquí Eso Vamos a ver Vamos detrás Detrás Del primero Tírese por ahí Oh Dios Vale Le tiramos esto Por ahí Ahora Nos ayudamos Por acá Si o no Le pegamos O no Si 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 Muy bien Muy bien Muy bien Aquí vamos Peleando el primer puesto Señores Vale Perfecto Tenemos la oportunidad De tener aquí Doble Izquierda 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 Oh Vamos Vamos Rápido 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 Por favor Rápido Amiguito Rápido 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 Tiro Por acá Ahí está Otro nitro Más Otro nitro Más Nos ha ido Muy bien Con la cuestión De los nitros Ojo Con el que está Cayendo Por ahí Vamos Rápido Oh Justo cuando Yo iba pagando Eso también Es otra especie De nitro Que me gusta ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Que de repente Me dicen que el primero va acá No entiendo por qué chicos No lo entiendo De verdad Se va a acabar esto Y no logré entender En qué momento Me pasó el primero ¿Ustedes lo vieron? Seguro había algún atajo Algo Porque iba de primero Siempre De último Veamos de segundos Pero bueno No Tercer lugar Chicos No segundo Tercer lugar Siento que me han robado Ahí Habría que ver La repetición A ver Qué fue Lo que sucedió Chicos Pues bueno chicos Vamos a dejar La review del juego Por aquí Interesante Bastante bueno Espero como siempre Que les haya gustado Y que ustedes apoyen El video Con su precios Y si hicimos like Hasta la próxima Chao Chao Yeah